Música ¿Qué hay, Arcadio? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Hace un traguito de vino? Hace, hace. Que me estoy quedando sin folle. No me extraña. ¿A quién se le ocurre con su edad ponerse a quitar el árbol solo? ¿Acaso estaba enfermo o se iba a caer? No, nada de eso. Bueno, estaba viejo, eso sí, y apenas daba sombra. Pues entonces con más motivo, no entiendo a qué tanta prisa. El viernes viene mi hijo a pasar unos cuantos días con su madre y conmigo. Y le estaba haciendo un hueco para que pueda aparcar su coche sin problema. Pero, pero, hombre, haberlo dicho antes, se me podían haber avisado. Tenemos un montón de plazas libres en los aparcamientos de los edificios que estamos construyendo justo aquí al lado. Yo no creo que haya ningún problema que por un par de días pueda dejar el coche allí. Bueno, voy a ver si consigo quitar esa raíz. Un momento, Arteo, un momento. Vamos a ver. Mire, ¿sabe qué? Que vamos a hacer una cosa. Mañana le voy a mandar yo a un chaval aquí con una excavadora pequeña para que le excave toda esta tierra y se la deja al mayor nivel posible. Y usted, a descansar, amigo mío. A descansar. Y de paso la excavadora que me haga otro lollón para mí y me entierro en él. Joder. Pero qué cosas tiene, Arcadio. Con eso no se bromea. ¿Qué coche tiene ahora Pedro? No lo sé. Supongo que tendrá un coche alemán. Esos sí que son buenos para toda la vida. ¿Te dijo en qué coche vendría? La verdad no me acuerdo. Un Volkswagen está muy bien para su edad. Son alemanes, pero son deportivos y pequeños. ¿Te suena golf o polo? Aunque si fuera un Mercedes no cabría en el hueco. ¿Qué hacemos entonces? Ay, no. Ni se te ocurra tirar nada más, ¿eh? Mi hijo con un Mercedes con lo que me gustaban a mis son coches. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Sí? Mamá, soy yo, Pedro. Ay, hijo, qué alegría. Ya te estamos esperando. ¿Sabes a qué hora llegarás? No, mamá. No voy a ir hoy. Sí, sí. No, no. Si tienes que salir ahora es mejor que lo dejes para mañana. Siempre hay que buscar el día. Y además estarás cansada de ese viaje. ¿Dónde era? ¿Al extranjero? Sí, mamá. A Milán. Bueno, de hecho todavía estoy aquí, por eso te llamaba. Es que verás, se ha complicado todo muchísimo y me tengo que quedar unos días más aquí. Vaya faena. ¿Entonces vienes la semana que viene? No, mamá. No. No creo que pueda. Tengo una agenda muy apretada y me temo que voy a tener que dejarlo para más adelante. Con la ilusión que teníamos. Sobre todo a tu padre. Lo siento, pero es imposible. Mamá. Mamá, por favor, no te pongas así, ¿eh? Ya sabes que no lo puedo soportar. Ya te prometo que estas navidades me quedo hasta año luego. Mamá, por favor, no vayas a llorar. Bien, hija. Cuídate, ¿eh? Adiós. Oye, dile para cuando lo siento. Te busquiero. Era Pedro. Oye, ya sabes, no lo puedo asegurar. No. No, no. La Cámara de la Cámara 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 La Cámara de la Cámara